¿Hurrahma? 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 Oh, yo... ¿Querén te la cuesta? No sé qué es... No sé qué es Tal vez se le ayude ¿Van? A ver... ¿Está seguro? ¿Puedo estar seguro? No sé si me gustan No, no sé si me gustan Entonces, los niños me gustan En esta. ¿Como se te gustan? ¿Caralí? ¿Cómo, ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? ¿Cualquier? ¿Bueno, ¿Dó? ¿La recupera? ¿No es lo que dice? ¿No es lo que june de dicicierre? ¿Puedo comer? ¿Quién es lo que he? O sea que es muy honesto Ajá, y tal vez Gracias 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 Gracias